¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un multímetro o medidor de pH, esto es muy importante porque nos va a permitir tener una cuantificación más científica pues de esta variable que es el pH, es decir la cantidad o concentración de iones H más o protones que hay en una solución a cosa. Es muy importante que este equipo esté calibrado, para ello utilizamos tres buffers, aquí pH 7, 4 y 10, voy a tomar nada más uno para que vean cómo está el equipo únicamente, ya lo calibré, tendría que hacer otro video sobre cómo calibrarlo pero por el momento ya lo calibré y vean vamos a medir el pH de esta solución. Se supone que nos debe dar aproximadamente 7, vamos a ver qué tan alejado está el pH o qué tan adecuado está, si se está una décima por arriba del valor como tal que medimos no pasa nada, no hay tanto problema. Lo recomendable sería volver a calibrar, volver a ajustar el valor, ¿por qué? Porque esto nos va a dar una mayor precisión en la medición. Pues bueno, como pueden notar ahí está llegando prácticamente a estabilizarse ese valor y creo que va a quedar como 7.14, es decir 14 décimas por arriba del valor o 13 décimas por arriba del valor aceptable. Entonces, si lo cambio rápidamente, únicamente para que vean esta situación, aquí tenemos este de agua, tenemos que enjuagar de manera cuidadosa el electrodo, que está aquí, y vamos a meter el pH de 4. Vean, vamos a ver, tal vez porque no hay tanta muestra, pero vamos a medir el buffer de 4. Y vean, también tiene una cierta desviación, una cierta desviación el equipo, pero es aceptable, 10, bueno una décima de pH más menos, está dentro del rango establecido. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias!